Avanzar en la Copa Sudamericana por segunda vez consecutiva el país logra meter al menos un equipito en la ronda de los octavos de final El año pasado fueron Universitario y San José, esta vez fue Aurora en un partido extremadamente complicado frente a un equipo nacional de Paraguay Que encaró un partido abierto de ida y vuelta y que abría la cuenta de esta manera a través de Rodrigo Teixeira a los 7 minutos del primer tiempo Con este resultado igualaba el gol de visitante que había marcado el equipo del pueblo en Paraguay Remate de Galindo, da rebote el arquero Ignacio Don y aparece el empate obra de Jair Reynoso en el minuto 21 Con este resultado iban a la tanda de penales en un partido que si bien terminó con una amplia diferencia de 3 goles para el equipo de Valdivieso No fue para nada un partido fácil, aquí va a llegar el 2 a 1, la viveza de Jair Reynoso que se deja caer No hay en ningún momento falta penal, el árbitro Rivera cobra la pena máxima y es Diomedes Peña el que marca el segundo con potente remate Daba la vuelta al resultado, así el equipo de Aurora al minuto 26 Volvía a emparejar el marcador el equipo nacional de Paraguay, una vez más con Rodrigo Teixeira a los 32 del primer tiempo Y con ese resultado clasificaba el equipo campeón del fútbol paraguayo Pero volvió a marcar a Aurora con este golazo de Fernando Sancurjo, jugador que hasta la semana pasada estaba peleado con el técnico Valdivieso Que se hablaba de su salida de Aurora, volvió el fin de semana o la anterior semana a ser titular Y marcó este golazo para marcar de esa manera la diferencia para Aurora y el 3 a 2 Que llegaba a los 38 minutos, ahora otro centro de Sanjurjo Que va a encontrar la cabeza de Diomedes Peña y luego el gol de Augusto Andaveris Estaba al borde de la navaja, al tiro de la navaja el equipo de Aurora Marcaba un gol más nacional y avanzaba el equipo paraguayo Así que este gol era de gran tranquilidad a los 73 minutos a través de Augusto Andaveris El próximo rival será el Vasco da Gama de Brasil Primer partido confirmado para el día miércoles 5 de octubre en la ciudad de Cochabamba Abre la serie de octavos de final como local el equipo de Julio Valdivieso Que encontraría el quinto gol en la definición de Jaime Cardoso Al minuto 90 del partido, bien por Aurora el equipo de Valdivieso nuevamente Está siendo protagonista en el fútbol boliviano Ahora avanzando a la ronda de los octavos de final de la Copa Sudamericana Donde reiteramos, le espera el líder del fútbol de Brasil, el Vasco da Gama